Volvemos con Mirna en el final. No quería dejar de preguntarte... Bueno, primero cerremos lo de tu caso. ¿Tu caso? ¿En qué circunstancia está ahora en la justicia? Y en lo administrativo está terminado. Ya empezamos porque todo lo que sea con la provincia, se hace todo un recorrido que es lo administrativo, y después en lo penal, que es en la instancia donde estamos. ¿Vos estás convencida que fuiste despedida por cuestiones políticas? 100%. 100% sí. ¿Y tuvo que ver, pensás, el actual gobierno de funciones a nivel provincial? Sí, de hecho fue el que firmó y no una vez. Firmó dos veces porque yo apelé y me volvió a insistir en que sí, en que estaba bien despedida. Te despidieron dos veces, digamos. Claro, me despidieron dos veces. Y luego de varios sumarios. Claro, dos sumarios. Y tengo un tercero que ellos desaparecieron, pero yo tengo la fotocopia, porque fui a la regional, saqué fotocopia de todo, así que tengo en mi poder toda la fotocopia de lo anterior. Y nada que ver lo que declaran en el primer sumario, que piensan que no hay nada, pues desapareció, ellos lo sacaron con el segundo. O sea, y las razones, mi abogado y todos los abogados que vieron, porque fue más de uno el que vio todo el caso, me dice que no tiene peso, inclusive el abogado de la regional Cesta, que es Di Santo, Jorge Di Santo, él dice que no es para tanto. En el expediente dice que él no avala que me echen, que para él es a lo sumo dejarme un mes sin goce de sueldo, como muchísimo, una suspensión. ¿Intentaste comunicarte con alguna de las autoridades del Ministerio de Educación? Bueno, ahora ha quedado de bloc, se fue Adriana Cantero, pero ¿intentaste comunicarte con alguna de las autoridades para ver qué te decían? Yo para esta altura estoy pensando que la democracia directamente en este país no existe más. Estoy pensando que todos los grupos políticos se juntan el domingo y ven cómo van a joder al resto de la población. Porque te digo, es la sensación que dan, la burla que hacen con el tema de seguridad y todo lo que sea realmente. Porque vos fijate, meten preso a uno y resulta que el otro no, y tendrían que ir todos presos, tendría que haber una investigación seria. Te pregunto finalmente por la situación de Eva Perón, porque hay mucha gente que de alguna manera en su historia está ligada a Eva Perón, es un lugar muy querido, que tiene que ver con los afectos. ¿Cómo está hoy? ¿Ha mejorado? Mirá, todos los que eran las tiranterías de pinotea que había, no están más. Los tirantes que ponen cada vez que hacen un techo son de pino de la peor calidad que puedas encontrar y te la dejan, porque eso es, si yo voy a lo práctico, lo están te echando. Pero ¿qué pasa? Te lo dejan a madera, a cielo abierto, y que lo agarren 20.000 lluvias. Por eso el hogar nunca termina. ¿Se sigue usando para eventos privados? No, eso desde que yo denuncié hace como 10 años la cooperadora, se dejó de hacer. Incluso ha habido incendios. También, ¿entendés? Esas son cosas que tener, Van, porque vos decís... ¿Hay gente durmiendo hoy, gente marginal durmiendo allí? Hay chicos, hay chicos. No, pero gente así, no por ser menos preciativo, pero indigentes... Y los chicos que están viviendo en el hogar necesitan de ese lugar, ¿sí? Porque no tienen un lugar digno, digamos. Los chicos sí, pero personas mayores, indigentes, no hay, ¿no? No, que yo sepa, no. No, en un momento sí había una familia que había ahí, pero no. Gracias por el contacto, bueno, por haberte acercado. Y esperemos pueda tener solución tu caso. Y esperemos que mejore también todo esto y que podamos confiar un poquito más en los gobernantes, porque... Gracias, gracias. Gracias.